Muy buenas mi gente bonita de YouTube, como estamos el día de hoy, les saludo nuevamente a su amigo Kavi Frank y estamos nuevamente con The Curse and Fires, este jueguito que me ha costado un poquito de trabajo jugar ya que no soy muy fan de este tipo de juegos de espantos o sustos o terror, no se exactamente que sea pero si te llevas unos buenos buenos sustos con este jueguito en el capitulo anterior nos quedamos en este pantano que sinceramente no lo he vuelto a jugar porque no me gusta mucho y... ¡ah! pero a ustedes les gusta este juego, les gusta que a uno lo espanten aquí y bueno pues les vamos a dar el siguiente gusto con esta tercera parte espero les guste y vamos a intentar pasar unos cuantos caminos más y a ver que nos pasa para empezar aquí en esta parte había el monstruo ese, la cosa esa nos veía o... se nos aparecía de repente y nos mataba, no sé que era lo que exactamente tendríamos que hacer para poder salir, por ejemplo, yo creo que no debo ver esa cosa porque me va a... no debo de ver esa cosa porque me va a matar, no debo de verla no la voltees a ver, no la voltees a ver, no la veas no la veas, no la veas, no la veas, no la veas, no la veas está muy cerca, ¿dónde está lo que necesito buscar? es que no sale lo que necesito buscar, no lo veo, la pieza que necesito ¿o cómo saber si ya tengo la pieza que necesito? esa es la pregunta del millón de dólares ¿cómo saber si ya tengo la pieza? ¿cómo saberlo? ¿será que ya tengo la pieza? es que necesito eso estoy muriendo a lo loco es que no, no, o sea, por más, no no hay dónde, o sea o sea, no se ve nada al fondo, no se ve nada no sé si ya ya tengo yo la pieza o algo así no, 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 no me voy a matar, no me voy a matar no me voy a matar, perdóname la vida, perdóname la vida, perdóname la vida yo quiero irme de aquí no me vayas a matar, déjame ir, déjame ir, no quiero morir, no quiero morir, estoy joven todavía para morir no puede ser yo sé que aquí hay una pieza, no recuerdo haberla agarrado, ¿o si la agarre? ¿ya está esa cosa roja otra vez? ¿no? no la volteé a saber, no la volteé a saber, ¿ya nos vio? ya, 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 ya nos vio ¡Ah! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, 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 déjame ir! ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Déjame, déjame! No me vayas a matar, no me vayas a matar... ¿Dónde estoy? ¿Dónde diablos me estoy...? ¡No! ¡No! ¡Viene, viene, viene, viene...! ¡Oh! Si me ve esa cosa me va a matar... ¿Dónde está el pinche camino? ¿Dónde está? ¿Es aquí? Creo que es aquí. ¡No! ¡Tampoco es aquí! ¡Diablos! Diablos Oh, creo que es aquí Tampoco es aquí No, vaciles, ¿dónde está el pinche camino? No manches, estoy perdido, me va a matar a esa cosa Ah, creo que ahí viene Creo que ahí viene, creo que ahí viene Creo que ahí viene, creo que ahí viene Estoy perdido Estoy perdido No encuentro el camino Qué horrible, es estar perdido Esa debe estar camino Regresé por el mismo paso Donde me agarraba Que me van a matar O sea, qué onda con este juego Ya me perdí Se supone que el camino debe estar por aquí Regresé por el mismo paso No, me voy a matar No quiero que me mate esa cosa Es que no se ve nada No veo absolutamente nada No se ve el camino, ¿dónde está? Ay, solo escucho sus gritos, esa cosa Aquí debería estar el camino Ah, aquí está el camino Ok ¿Cómo? ¿Cómo saber si ya tengo los objetos? Bueno, vámonos Vamos a ver qué pasa Supongo que ya Ok, 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 ok Ok, 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 ok Yo creo que ya los tengo Porque eso no me pasaba Yo creo que ya What the fuck Eso es lo que no me gusta No me gusta Van a empezar a pasar cosas raras Extrañas No me gusta No me gusta Pero Lo que hay que hacer Lo que tenemos que hacer Ah, Dios mío Ahora qué Ok, se habló de un nuevo camino Ah, eso quiere decir que sí tomé el objeto Pero no recuerdo haberlo tomado ¿En qué momento lo tomé? No me acuerdo Voy a revisar el El pasado Si lo tomé o no lo tomé No recuerdo haberlo tomado Ay Esos jueguitos 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 Cada jueguito que inventa la gente Oh No No, 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 no Eso Esto es lo que hicimos el capítulo pasado Donde Tragué esa Cochina manzana Y me envenenaron Así que No Esta vez no voy a caer ahí Esta vez me voy a ir por otro lado Esta vez vamos a buscar Y ahora dónde me voy Esta es la casa Y ahora dónde me voy Qué camino tomo Allá ya fui Yo creo que de allá ya fui Sí Sí, allá ya fui Bueno, vamos a regresar Vamos a regresar a la casa A ver qué Otro camino podemos tomar Aparte de ese Que ya nos Ya fuimos por allá Ya fuimos por acá Ya fuimos a la tuya Ya fuimos por allá Por allá Ok Ey, what the fuck ¿Dónde estoy? ¿Está bien el camino donde estáis yendo? Sí, está bien Donde yo tengo que irme Creo que es por aquel lado, ¿no? Ah, diablo No me acuerdo muy bien Dónde exactamente tenía que irme Yo recuerdo que era ese camino Donde Donde no podía ir Era aquí Era aquí Yo recuerdo que era aquí Donde no me dejaba pasar Y este Y pues supongo que ahorita sí Ya me debe dejar ir, ¿no? A ver si no sale una pendejada Ah, diablos Si de aquí vengo Si de aquí vengo ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Aca? ¿Será que acá tengo que ir? No, no creo que tengo que ir acá Pinches jueguitos Así que te ejercen un poquito de De suspenso, ¿no? Y un poquito de presión Porque si no sabes qué Qué es lo que va a pasar Está muy bien hecho el juego O sea Se trata de asustar Oh, shit Ya se me va a empezar a marear este mono Ah Algo va a suceder aquí Algo va a suceder aquí No sé exactamente qué Pero algo va a pasar Y todo gracias a ustedes Estimados Mis estimados Ok Ok Llegamos a un punto Donde hay un mon Un peluche En medio del camino O sea Ah Ese peluche Ese peluche Ah Ese peluche Algo va a hacer Algo me va a hacer Ese 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 peluche No quiero agarrarlo No, no De hecho ni siquiera me da la opción De agarrarlo Pero Yo creo que ese peluche Me va a seguir O algo así No No me va a seguir Ah No quiero seguir avanzando No quiero seguir avanzando Porque yo Ah, shit Oh, shit Oh, shit What the fuck Ese peluche Se estaba dando la vuelta Y yo ni siquiera lo oeste Me está observando Me está observando El bicho peluche No What the fuck Eso no me gusta No me ha grabado mucho Ese peluche Ahí vamos Ocho minutos de grabación Gente Ocho minutos Pinche peluche No me estás volteando a ver Vete por allá No me sigas No me sigas Con tu mirada Mejor dime ¿Qué me va a pasar Allá al final? Si me voy Sigo caminando No me voltees a ver What the fuck What the fuck Algo va a pasar Ese peluche va a venir Me va a matar Lo sé Lo sé No, no No quiero Vete por allá Ah, no No, no Ey What the fuck Me tiraron el peluche Me lanzaron el peluche Ah, Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck Algo se está moviendo allá What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck No quiero No quiero morir Déjame Déjame porquería Déjame Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Cada vez se pone más difícil la cosa Se pone más ruda Se pone más ruda Se pone más ruda Gente, help me Help me Help me Help me Help me Help me No me hagan esto What the fuck 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 Déjame porquería Déjame, déjame No me toques Déjame, déjame Oh, shit Oh, shit Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Llegamos a un punto ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo tengo que agarrar? ¿Lo tengo que agarrar? No, no creo que lo tenga que agarrar ¿Lo tengo que agarrar? ¿Lo tengo que agarrar? ¡No! ¡Utta fuck gente! ¡Estoy sudando! ¡No manches! ¿Qué pedo con este juego? O sea... Sí... No sé si lo tengo que agarrar porque me sale una letra roja y yo sé que los objetos cuando sale la letra roja no me funcionó mucho con la manzana la vez pasada. Y yo creo que ya avancé suficiente como para regarla, ¿no? Definitivamente... ¡Ah! No sé si agarrarlo... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué hago? ¡Ah! No, no, no creo que sea buena idea agarrarlo... ¿Será que continúa? Ahí hay una casa... Ahí hay una casa, yo creo que allá debo ir, ¿no? Llegar a ese checkpoint y aquí dejarlo, la verdad Este juego sí está muy macabro y eso que lo estoy jugando de día ¡No manches! Ese peluche, ¿qué pedo con el peluche ese? ¡Ah! No sé si agarrarlo... ¡Ah! ¡Vamos a agarrarlo! ¡Ah! ¡Shit! ¡Hija de puta! ¡No te ríes! ¡Hija de puta! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ata se ríe! ¡La hija de puta! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Dónde me dejó? ¿Dónde estoy? ¿En qué área me dejó? ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No chinguen, no hombre! ¡Escarmentado, escarmentado! ¡Ya no, no, no hay que agarrar nada de lo que está en el suelo de este juego! ¡Nada, nada! ¡Llegamos a una aldea! ¡Una de otras casas! ¡Qué pedo con esto! ¡Se está quemando! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, gente! ¡Yo, este! ¡La verdad! ¡No sé si continuar! ¡Ah! ¡Ya! ¡Es demasiado! ¡Demasiada! ¡Demasiada presión por el día de hoy! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Shit! ¡No empiecen con sus cosas! ¡No empiecen! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¿Por qué? ¿Por qué está vibrando? ¿Por qué tiembla? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Casi me da un pinche infarto! ¡Con esa vieja! ¡No manches! ¡Qué pinche locura! ¡Con esa mujer! ¡Con esa niña! ¡La neta! ¡No nos dejan paz! Bueno, yo... Yo considero que yo creo que ya es suficiente Que es 12, 15 minutos de grabación Lo que vamos a cortar para no aburrirles Ya avanzamos Ya logramos pasar lo que es el pantano Aquel pantano que no me dejaba hacer nada Y yo considero que hasta aquí es suficiente Como para dejarlo Dejarlos picados un poco Y a ver que sucede más adelante Yo creo que ya no va a suceder muchas cosas más Pero... Ok, tengo que bajar allá supongo yo Pero eso lo voy a hacer en otro video Por ahora yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Llevamos suficiente tiempo de grabación Para ustedes Para que no se aburran Y así se queden picados Y con las ganas de seguir viendo Que es lo que va a suceder en el siguiente episodio Sin más que decirle Mi gente Se despida de ustedes Su amigo Javi Frank ¡Chao, chao gente! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!